Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una palabra viva. Dios ha sido más fuerte que la imperfección humana. Cada vez que nosotros vemos un santo, podemos ver eso. Un hombre en quien Dios se ha manifestado y en cuyo ser, la fuerza de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, ha sido más fuerte que la miseria humana. Cuando nosotros vemos un santo, debemos de borrar de nuestra cabeza la imagen idealizada de una persona perfecta. Porque en efecto, si nosotros vemos a algunos de los santos, o muchos de los santos, y vemos sus historias, nos daremos cuenta que muchos de ellos han sido personas que han tenido imperfecciones, que han sido personas que han vivido y han convivido con sus propios errores, pero hombres que se dejaron moldear por Dios, en quienes Dios trabajó, obró para irlos conformando en hombres y mujeres santos y santas. Solo pensemos, por ejemplo, en San Agustín, un hombre de la vida, un hombre que andaba por la vida loca, ese hombre que probó de todo y que en un momento dijo, tarde te amé, oh hermosura. Un hombre que en determinado momento se dejó penetrar por el Señor y en quien Dios obró e hizo su obra. Pensemos en San Pedro, por ejemplo, un hombre traidor, del cual nos habla la Biblia. Pensemos en Santo Tomás, un hombre falto de fe. Si no meto mis dedos en tus llagas, yo no creeré. Es decir, hombres que de alguna manera reflejan algún aspecto de nuestra propia vida, de nuestra propia imperfección, pero en quienes Dios con su gracia obró mucho más fuertemente y hizo una obra de santidad. Ese es el santo, esa es la santa, esa es esa persona que puedes ser tú y que soy yo probablemente, en quien Dios también quiere obrar y hacer su obra de santidad. Hasta pronto.